Yo estoy muy emocionada, vine de viaje desde afuera, yo vivo en Buenos Aires. Lo admiro demasiado por el tipo de música que él ha creado. Quedaré envuelto en regalos, todos los besos que no te había dado. Yo estoy muy emocionada, yo estoy muy emocionada, yo estoy muy emocionada. Llego un hizo más de una vez, por esas madrugadas en tu piel, quien logra avanzar hacia tu ser. Felicito, un lugar de un maravilloso, felicito, será un corazón fugitivo. Felicito, un lugar de un maravilloso.